Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo Balatro, un juego que mezcla poker y roguelike El juego lo han sacado hoy y que grata sorpresa porque en la pagina de Steam cuando me lo he comprado ahora Me decía que no estaba traducido al español y entro y si que veo que están traduciendo el juego Por lo cual bastante bien, el juego como he comentado lo han sacado hoy día 20 y me ha llamado bastante la atención No he jugado todavía, acabo de pillármelo ahora mismo, pero si que me he visto un gameplay para ver que tal era el juego Vale, vamos a darle partida nueva, entiendo yo que posiblemente haya un tutorial, muy posiblemente Hola, me llamo Jimbo, te enseñaré a jugar, vale, pues perfecto Tu meta es ganar, ficha espera derrotar a la ciega enemiga, vale Las ciegas van a ser, fijaros, aquí tenemos la ciega pequeña, ciega grande y después tenemos esto que sería como el boss Tu meta es ganar, ficha es para derrotar a la ciega enemiga, por lo cual vamos a tener que conseguir, por ejemplo En esta primera ronda vamos a tener que conseguir 300 puntos, vale Esta es la ciega pequeña, solo debes ganar 300 fichas para derrotarla, vale Elige la ciega pequeña para comenzar la ronda, vale, elegimos esta Vale, y bueno, hay que saber un poquito de póker, igualmente ahora vamos a poder, en la parte de info vamos a poder ver también Las combinaciones que vamos a poder hacer, en principio estaría bien que conocieseis un poco el póker Pero bueno, dice, gana fichas por jugar manos de póker Cada mano de póker gana una cantidad de base de fichas multiplicadas por algunos multi Las, por ejemplo, si hacemos parejas de 2, van a ser, no van a dar menos puntos, por ejemplo, que si hacemos una pareja de 4 o de 3 Por lo cual hay que tenerlo en cuenta, eso se nos sumaría aquí Y después tenemos el multiplicador, que es la parte roja, dice, cada mano de póker gana una cantidad de base de fichas multiplicadas por algunos multi Los multi lo vamos a poder ver ahora aquí en la info Consulta, dos manos de póker en el área de info junto con otros datos actuales sobre la partida actual, vale Lo venimos aquí y como he comentado, pues ya sabéis, tenemos escalera de color, que sería un multiplicador de 8 Tenemos póker, que sería un multiplicador de 7 Tendríamos full, que sería por 4, color, que también sería por 4 Escalera por 4 también Trío, que sería un multiplicador de 3 Dole parejas, que sería de 2 Pareja, que sería de 2 Y carta más alta, que sería de 1 Estas serían las manos de póker Después tenemos las ciegas, que como he comentado, son los niveles, los distintos niveles Para poder pasar del primer nivel, pues vamos a tener que conseguir 300 fichas Para el siguiente serían 450 fichas Y para esto, que en principio sería el boss, serían 600 fichas Y después tenemos los vales Los vales sí que no, en el gameplay que he estado viendo, no han usado el tema de los vales Por lo cual a ver si nos van explicándolo un poquito Dice, no se canjeron vales en esta partida, vale Las cartas también ganan algunas fichas Coloca el cursor sobre ellas para ver Para ver Vale, por ejemplo, el A serían 11 fichas Ya dependiendo, por ejemplo, un 2 serían únicamente 2 fichas Lo digo porque en alguna ronda vamos a poder jugar cartas Simplemente sin que sean parejas, sin que sean tríos y demás Vale, por ejemplo, el rey serían 10 fichas La J serían 10 fichas El 8, el 7, el 7 y demás Vale Ahora selecciona hasta 5 cartas para jugar y pulsar jugar mano Pues por ejemplo, aquí tenemos Podríamos jugar directamente, únicamente Porque no tenemos color No tenemos escalera Tenemos una parejita aquí O podemos tirar directamente el A, que serían 11 fichas Vamos a probar con el A Lo digo porque si metemos esto al final serían 4 fichas Me va a rentar más meter esto Vale, jugamos el A y, vale Multiplicador, nos darían 16 puntos También puedes descartar hasta 5 cartas seleccionadas Para tratar de conseguir manos mejores Inténtalo Por ejemplo, aquí tenemos ¿Qué nos vamos a quitar de aquí? Vamos a quitarnos, yo creo que Esto, esto, esto y esto Nos vamos a dejar la J y la K Y nos vamos a dejar la parejita Descartamos Vale Tenemos aquí Dice, cuidado Solo tienes una cantidad limitada de manos y descartes por ronda Por lo cual entiendo yo que si no conseguimos al final conseguir los puntos necesarios Los perderíamos directamente Vale Gana 300 fichas antes que se terminen las manos para ganar esta ronda Buena suerte Bueno, este va a ser un poquito más fácil Ya que aquí ya tenemos, por ejemplo Tenemos dobles parejas de reinas y doses Que sería al final 20 por 2 Podríamos seguir descartando y jugármela al siguiente Y después está el tema del dinero Que yo entiendo que ahora nos lo van a explicar Entonces, podríamos irnos a las... A la información Y por ejemplo dice Dobles parejas Sería un multiplicador de 2 Por eso nos lo están enseñando aquí Podríamos hacerlo así Podríamos esperar, ¿no? Podríamos descartar también Pero bueno, vamos a jugar dobles parejas Vale, 40, 42, 44 Por dos Haría un total de 1, 88 Vale Vale, cuidadito Razor Cuidadito aquí Chicos, aquí hay que descartar, ¿eh? Me la juego a lo más alto ahora mismo ¿Nos dejamos esto? Descartamos esto Nos quedan todavía dos manos más Pero descartes tenemos tres Solo que sería... Bueno, vamos a hacerlo así Descartamos esto Vale Y no tenemos, chicos Bueno, me falta 10 J Kaku Falta la reina, chicos Puedo descartarlo más Igualmente podríamos jugar ya la pareja Pero nos quedaría una única mano Me la estoy jugando mucho así, ¿verdad? Nos quedan un descarte más Chicos, me están dando mierda Vale, vamos a hacerlo así Vamos a jugar los 10 Vale Y necesito ahora un algo muy bueno Y tenemos dobles parejas ¿Va a ser suficiente esto? En principio no Porque pensar en que no vamos a poder tirar Son 5 cartas como máximo Bueno, vale Aquí vamos a tener un problema O seguimos descartando y me la juego A un full, por ejemplo O estamos bien jodidos Ya que los manos son los últimos Voy a hacer el descarte, chicos Me la voy a quitar Me la voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Y me voy a dejar esto Me la estoy jugando mucho Me la ha salido mal Fatal, ¿vale? Tenemos dobles parejas Las teníamos que haber jugado antes Muy posiblemente Ahora no vamos a poder llegar aquí Ni de coña ¿Veis? Nos quedamos justitos Por lo cual perdemos Vale, es la primera partida Vale Dice Parece que alguien Es un chiste Vale Partida nueva Vale, vamos a empezar Ya más o menos Hemos visto como va la cosa Ahora me la voy a jugar Posiblemente menos Si tenemos pareja La vamos tirando Lo único que Como he comentado A ver Podemos buscar Por ejemplo Un color Tenemos ya Ash K y J Pero yo lo veo muy loco Vamos a tirar de momento Vamos a jugar La pareja de 4 Que podíamos haber jugado La doble pareja de reyes Y 4 También os digo Pero bueno Vamos a hacerlo así 10 Vale, entonces creo que las monedas Veis Si lo hacemos rápido Si ganamos rápidamente Nos van a dar Dinero Con el dinero Creo que la vamos a poder Comprar en la tienda Vale, como buen rock light Vale, cobramos Y nota Dice Bien hecho Ahora que tienes Un montonazo de dinero Puedes comprar cartas nuevas En la tienda Intenta comprar A este apuesto pícaro Vale Tenemos esto Que sería un multiplicador Por 4 Que se nos va a aplicar Directamente A los multiplicadores Que tenemos aquí Por lo cual Vais Serían 2 Tenemos 9 Serían 2 Pues vale Compramos Este es el Es uno de los 150 comodines Que puedes Agregar a tu partida Cada comodín Hace algo diferente Vale Este agrega 4 de multiplicador A cada mano jugada O sea Por lo cual Vamos a poder sacarnos Esto mucho más fácil Elija bien Solo puedes tener 5 comodines Al mismo tiempo Ahora podemos tener Como máximo De 5 Aquí arriba Lo cual habrá que ir Hiciendo los mejores Dice Ahora compra La otra carta En la tienda Que es este Dice No se descubrió Mejora 2 cartas Seleccionadas A cartas Multi Carta multi De 4 de multiplicador Esta carta De tarot Es consumible Sirve para mejorar Tus cartas De juego Cuídala Bien Mejora 2 cartas Seleccionadas A carta Multi Esto si que no se Muy bien Pero bueno Ahora iremos probando Puedes tener Hasta 2 consumibles Vale Hemos dicho que aquí 5 Y aquí 2 Si ahora lo suficiente Puedes comprar un vale Los vales Mejoran la partida De forma pasiva Por eso en el gameplay Que he visto yo No he visto yo Ni que haya comprado Ni que haya sucedido Aquí los vales Vale Dice No se descubrió Gana para siempre Más una mano Por ronda Este puede ser bastante guay Lo único que no me llega Los vales Se reabastecen Después de que Derrotas a la ciega Jefe Que es la tercera La tercera ciega No dejes de dar Un vistazo A los paquetes Potenciadores En cada tienda Están llenos de sorpresas Vale No se descubrió Elige 1 De hasta 3 cartas Del juego Para agregar A tu baraja O Elige 1 De hasta 3 cartas De tarot Para usar de inmediato Igualmente Como he comentado No tenemos dinero suficiente Para comprar Vale Esto más adelante Lo compraremos Pasemos a la ronda siguiente Vale Y nos vamos a la ciega grande Cuando elijas la ciega grande Ganarás Un poco De dinero Vale Hay que dedicar A 450 Puedes omitirla Para conseguir Una etiqueta Cada etiqueta Tiene un efecto Único Omitir Ciega Vale No dejes de vigilar A la ciega Jefe Tiene una habilidad Para el cual Deberás prepararte Vale Dice por ejemplo Descarta 2 cartas Al azar Por cada mano jugada Va a ir descartando Vale Si la derrotas Aumentarás La apuesta inicial Y todas las ciegas Se vuelven más difíciles Esto cada vez Aquí ha sido 300 450 Y 600 Después posiblemente Aquí sean 500 Y aquí puede ser Que sean 600 Y aquí puede ser Que sean 1000 Vale Derrata a la apuesta inicial 8 para ganar Elige tu camino Vale Como hemos dicho Aquí podemos También el tema De evitarlo ¿No? Otorga Un dólar Por cada descarte Sin usar En esta partida Pero vamos De momento Vamos a seguir Con la Con la ciega grande Vale Seleccionamos Acordaros que tenemos El multilip Cuando consigan más cartas Recuerda que puedes Reordenarlas Los comodines Se activan De izquierda A derecha Por lo cual Primero haría el multilip Y después haría El resto de combinaciones Que llevásemos aquí Vale Asegúrate de usar Los consumibles Vale Pero esto lo dejaremos Posiblemente contra el bot Selecciona Hasta dos cartas De tu mano Y pulsa Usar En la carta de talot Para mejorarlas Eso me interesaría Por ejemplo Si yo mejoro Las dos reinas La pareja A ver Vamos a usarlo Por probar Selecciona Hasta dos cartas De tu mano Y pulsa Usar En la carta A ver Vale Estas están Fijaos Que están Como mejoradas Vale Serían Diez fichas Por un multilip De cuatro Pero bueno Aquí vamos a hacer Dobles parejas Por ejemplo ¿Qué más tenemos aquí? Proyecto De Color Si fuese Una cartita Sí Pero no Vamos a jugar Esta Ahora que tenemos El multilip Vale Estas como están Mejoradas por cuatro Vamos a sacar Un montonazo Ya no lo vamos A sacar ya Más esto Que después Se nos aplica Vale Ya hemos ganado Chico Vale Que le podemos Haber reservado El tarot Para el siguiente Pues posiblemente Pero bueno Cobramos siete Y vamos También a mejorar Ya os digo El juego Chicos Lo he traído He visto El gameplay Esta misma Tierra Y he dicho What the fuck Voy a pillarme Este juego Y de momento Tiene pinta De ser bastante Adictivo Vale Tenemos aquí Dos cartas De tarot Dice Convierte Hasta tres cartas Seleccionadas En corazones Podríamos Convertir Picas por ejemplo En corazones Y después tenemos Surano Dice Nivel uno Aumento de nivel Dobles parejas Uno en multi Y veinte En fichas Aumento De nivel Aumento de nivel O sea Nivel uno Aumento de nivel O sea Esto es para ir Mejorando el nivel Pero eso si que No caigo ahora mismo Convertimos esto En corazones Podemos tener dos Por siempre curiosidad Tenemos once Podríamos pedir también esto Gana para siempre Una Mano Por ronda Me daría No se si pillarme esto Nos ayudaría un poquito Poder completar Por ejemplo A poder conseguir Eh Color Elige una Eh De hasta cinco cartas De tarot Para usar de inmediato O Elige una De tres cartas De planeta Para usar de inmediato ¿Qué hacemos chicos? No tengo ni idea No se si pillarme ya Directamente esto O convertir A alguna de esto Vamos a probar el ticket Muy caro Porque me quedo ya Jodido Pero bueno Ya es para el resto De la partida Por lo cual O lo pillamos ya O cada vez Creo que me va a servir De menos Entonces Ronda siguiente Y nos vamos al garfio Dice Descarta dos cartas Al azar Por cada mano jugada Cada vez que jugamos Una mano Me van a ir descartando Cartas Dice Aumentar Agüesta inicial Aumenta todas las ciegas Actual las ciegas Vale pues venga Vámonos Al boss Este es mi vida Es el boss Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dobles parejas De momento Me parece bien Yo creo que tirar ya Esto Tened en cuenta Que me van a ir descartando Reservamos esto Vale Y acordaros Que tenemos el multi Después Vale Sacamos al final 54 Pon el multi 300 y pico Vale Llevamos ya Casi la mitad Aquí tenemos Proyecto Proyecto Muy malo No se si Chicos Nos quitamos Todo esto Todos Todos No podemos Me quito esto Me lo dejo Para una posible Escalera Tenemos Me faltaría As O siete Dos No 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 Me falta tres Me falta tres Cuatro No me he fijado Vale vamos a descartar Vaya por dios Chicos Vamos a tirar dobles No no Trio Tenemos trío Tenemos trío Chicos No 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 Trio No tenemos Full Razón Tenemos full Vale Dios Llego sin jugar Al póker Por lo menos Cinco años Vale Antiguamente Jugaba mucho Al póker Pero ahora Poco No me he fijado Chicos Que teníamos Aquí El Tenemos El Tenemos El full Tenemos El full Ya en principio Deberíamos Debergar Tened en cuenta El Este es un Multiplicador De cuatro Si Que verdad Que es Fijaros Si aquí Por ejemplo Un trío Yo Que es un full De yo que se De Jotas Y Y Sería Brutalísimo ¿No? Bueno Ya hemos conseguido Ganar Chicos Tres manos Restantes Cobramos Ocho De Ocho Golores Vale Y Nos vamos A la siguiente Ronda ¿Qué tenemos Para comprar Con nueve? Más Un multi Por cada Mano Consecutiva Que se juega Sin usar Una carta De Figura Osea Si vamos Jugando Manos Pero no lleven Ninguna figura Osea Por ejemplo Rey Reina Jota Y después Tenemos esto Dice Cada carta Jugada Con el palo Diamante Otorga Múltiplo De 1,5 Cuando anota El palo Cambia Al final De la ronda Va cambiando Esta serie Para ir buscando Un poquito El tema De De jugar Colores Y cosas así Vamos con esto O me reservo Para el siguiente Este es pensar Que es el más facilillo Gana para siempre Más un descarte Esto No voy a hacer nada Aquí No vamos a comprar Nada Y podemos cambiar Esto ¿Cómo que cambiar? Ay Me vale 5 Cambiar Hacer un re-roll Y que me saquen Otras cosas No, no, no Voy a reservarme Y vamos a intentar Pillarnos esto En el siguiente Si es que me lo sacan Claro Lo digo porque Hay otro juego Que se puede pingar Para que no se cambie Pero bueno Vale Lo de mi tip De momento Creo que no vamos A probarlo Por lo cual Aquí que tenemos Tenemos un mojón Tenemos cositas De esta Mira Esta está mejor Ay Porque ya me la mejoraron Antes O sea que se sigue Manteniendo las mejoras Vale Se no está mal Acordaros que también Podemos jugar directamente Cartas ¿Sabes lo que os quiero decir? Por lo cual Aquí Chicos Voy a hacer un descarte Me la voy a jugar con esto Vaya mierda Va a ser muy complicado Razor Estás jodidamente loco Vale Pues tenemos ya Escalera Jugamos esto Tener en cuenta Que seguimos tirando esto Sí Hacemos ya la escalera Toma ya Madre mía chicos Vale Vale pues nos lo vamos a sacar Ya Son partidas rápidas Si te salen más o menos Bien Lo terminan bastante rápido Sería brutal Empezar Yo que sé Con una escalera real Imaginar Que os lo van a ir directamente Contra un boss O algo así Vale Compramos 8 No sé si se mantendrá Ni así Gana más un descarte Por ronda Esto me parece bueno Chicos Después tenemos Con 10 y 7 Podríamos comprarnos Esto Esto me lo voy a comprar seguro Y después tenemos Derochador Conjado Y después tenemos 12 de multi Y si la mano contiene No Más 12 de multi Si la mano contiene Una escalera ¿Sabes? Va con condición Pero claro Son más 12 de multi Y que tenemos Ahora mismo De 4 Dice De dólares Cada carta de figura En tu mano Tiene una probabilidad De 1 en 2 O sea la mitad Entonces sería para conseguir Más pasta Pero el multi De escalera Que es lo que nos Acabamos de sacar Ahora mismo Sería un multi Nos podríamos sacar mucho Y ya de por si Las escaleras Valen Por 4 Pues no sé Que nos pillamos Nos ahorramos Me la juego Y esto sería para conseguir Más pasta Debo todos Sabiarnos el Joker Vale Y esto puedo yo Cambiarlo de posición Lo que no entiendo Muy bien es El sentido O sea Debe tener un sentido Porque primero Que se multiplique Una cosa Y después A eso se le Cambiaría esto Entiendo yo Por lo cual Me va a dar Un poquito más de igual Dejarlo de momento así Lo vamos a dejar así ¿Vale? Y vamos a continuar Como he comentado Es primera partida Que me estoy jugando Aquí con vosotros Y vale Seleccionamos Vamos a la siguiente ¿Lo de omitir de momento No lo vamos a hacer? Bueno aquí tenemos aquí Tenemos dobles Dobles parejas Y además estas Son bastante buenas Y después tenemos esto Que como hemos comentado Sería para escalera Si saliese una Y un rey Pues sería la leche Pero ya con esto Yo creo que me puedo apañar Le vamos a sacar bastante Ordenar mano Categoría Bueno vamos a jugarlo Que además Estas están mejoradas Estas ya directamente Me van a dar más ¿Veis? No lo sacamos ya Yo creo ¿no? No 840 Vale Bueno aquí tenemos Dobles parejas Eh También hay que mirar El tema de los colores Que no me estoy fijando tanto Quedan bastantes manos Yo creo que ya Digamos sin problema Podríamos habernos esperado Para una posible escalera Que no hubiese sido malo Pero de momento Prefiero quitarme eso 3, 4, 5 8, 9, 10 Eh Hacemos parejas Simplemente Hacemos descartes Mejor Descartamos Colores No hay Descartamos esto Me la juego descartando Estas 3 Estas 4 Posiblemente Si me saca Reina Y J También lo Me valdría Pues no Pues dobles parejas Vale Hacemos multir Vale Y ya hemos pasado Pensad que ahora Es más fácil Pero esto cada vez Se va haciendo más complicado Cada vez me van a pedir Más crédito Por lo cual Bueno Más fiches Compramos 6 Vale Cada carta jugada Cuenta Para la puntuación Gana Gana Vamos a probar Vamos a probar Ya os digo Si el juego Veo yo que os mola Y yo de momento Me estoy flipando En colores Pues seguramente Os traiga más Más Vídeos del juego Vale La ventana Dice Que todos los diamantes Se debilitan No hay que jugar En principio Diamante no nos van a dar Toda la puntuación Normal Tiene pinta Vale Son 1600 Lo que necesitamos aquí Veis Los diamantes No funcionan Por lo cual Se pueden descartar Que obviamente Deberíamos de descartarlo Tendríamos dobles parejas Ya aquí El tirón Por lo cual Estos Hay que descartarlo 100% Me la voy a jugar Así Vamos a descartar Estas 5 Cuidado Porque me pueden traer Más cartas Que no me sirvan Pero no Por suerte no Tri Uy Tenemos Trio 3 4 5 Uff Y tenemos proyectos De color También Con esto Uff De momento Vamos a meter El trío También tenemos Proyectos De escaleras Tenemos muchas cosas Aquí Pero No me la voy a jugar Vamos a jugar El trío Me ha quedado Un poco Lo único que hasta 1600 Bueno Tenemos un multiplicador Son 273 Que no está mal Y aquí tenemos Eh Fatalea La reina Lo bueno Lo bueno es que no me están traído Las cartas de picas Que son las que no puedo jugar Descartamos Tiramos pareja Únicamente Buscamos el color Buscamos el color Chicos No me la hemos jugado Todavía al color Nos falta uno para color Venga Me la voy a jugar al color Dios Pues mira Aquí tenemos 8 9 10 Si tuviésemos Eh No me faltaría La reina También No pasa nada Vamos a jugar El color No sé si Usar mejor Espera 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 Si yo En vez de usar este Uso estos Y aguantamos esto Por si no llegamos Yo creo que llegaremos ya No, no vamos a llegar Me dejo los 9 Aquí Por si acaso Y me usamos estos De aquí Vale Y acordaros Por eso os digo Que aquí Si buscásemos escaleras Sería muy buena Hostia Muy buena opción C nos complica la cosa Nos quedábamos Por la mitad Chicos ¿Qué hacemos? Descartamos Jugamos pareja Nada más Buscamos Buscamos color Descartamos estas tres Y buscamos un posible color A das Que esterea bastante Pues no llega chicos Razor va a tener Bueno tenemos Tenemos full De Vale Digo no me dejan Vale Tenemos full de 9 Con 12 Y un posible Eh Color para el siguiente Pero yo creo que aquí llegaremos Con el multi Por 8 Y nos queda ya muy poco Ya tenemos Dos cartes Mira tenemos Parejas De ases Y reina mejorada Otra opción Sería buscar el color Pero que cojones Yo creo que con esto Ya va a ser suficiente Igualmente tenemos Una mano más Vamos Llegamos de sobra Pensaba que estas Están mejoradas Este bueno De mojaros las cartas Yo pensaba que era únicamente Para esa ronda Pero no Suficiente Chicos Espero no haceros Un adicto al póker También os digo Tened en cuenta Que hay que jugar A este tipo de juegos Con bastante No digo de broma Aquí si no estamos apostando dinero No pasa nada Vale dice Las cartas de Tarot Aparecen dos veces Más seguido En la tienda Cada carta jugada Otorga de forma permanente Cuatro fichas Cuando anota Inusual Rara A ver como Cada carta jugada Otorga de forma permanente Más cuatro fichas Cuando se anota Vale Y esto será algo más Este comodín Gana Multi Por 0,5 Por cada carta Vendida Se restablece Cuando se derrota A la ciga jefe Entendido que las cartas Vendidas son Pues cuando ganamos Antes de que se quiten Las manos Y los descartes Es el dinero total En principio Debe ser bueno Es un joker También De momento Tampoco estoy comprando Mucho lo del tarot Deberíamos empezar A comprar alguno Y esto es que Es como muy normal ¿No? Cada carta jugada Otorga De forma permanente Cuatro fichas Pero son muy poquitas Bueno Después con el multiplicador Al final Si que se le puede sacar Pero voy a pillarme esto Fijaros Voy a pillarme esto Vale Es por ir probando Si al final Este tipo de juegos También Pues cuanta más partida Vas echándote Y vas viendo Mejores combinaciones Me quedan siete Compramos algo del tarot Elige uno de hasta Dos cartas espectrales Para usar de inmediato O elige Una de hasta Tres cartas De planeta Para usar Pues mira Voy a comprar una Por curiosidad Paquete celestial Tenemos Marte Neptuno Y la tierra Bueno Nivel uno Aumento de nivel De póker Más Tres de multi Y treinta fichas Acordaros que estos son Consumibles Que no se quedan Para siempre Aumento de nivel Escalera de color Si tenemos una escalera De color Podemos mejorarla O un full Aumento de nivel De full Pues mira Voy a comprar Serán Tres multi Y cuarenta fichas Dos multi En principio Sería este un poco más Es que escalera de color Chico Es que escalera de color Y póker Mira aquí Aumento de nivel de póker Tenemos que sacar un póker Un full Es posiblemente Más fácil Pero obviamente Fijaros que aquí serían Tres multi Más treinta fichas Tres multi Más cuarenta fichas Y este serán Dos multi Y veinticinco fichas Pero vamos a tener Más posibilidades Posiblemente De hacer full Que de hacer escalera de color O de póker Vale Así que vamos a usar este Vale Y nos vamos a la siguiente ronda Ciega pequeña A ver Es que esto no me ha quedado muy claro Lo de emitir ciega Entiendo yo que pasaremos Al siguiente ronda Sin haber mejorado aquí Pero claro En ese caso no hacemos mejora Ya nos vamos a poner Algo más tocho Y eso lo veo muy complicado Paquete espectral Elige una de estas Dos cartas espectrales Para usar de inmediato Que no, que no Que vamos a jugar normal De momento Vamos a ir poco a poco Madre ¿Qué tenemos aquí? Dos Cuatro Cinco Tenemos ahí una escalera Media escalera abierta Por todos lados Pero ahora mismo aquí Y ya os digo Podemos jugar también Las cartas solas Pero aquí es que Esto es una mierda Y si me quita Bueno, tenemos pareja Usamos pareja Es una pareja Tenemos que llegar a mucho Por eso os digo Tíos Pero claro Puede ser que me quite yo Todo esto Las parejas Yo creo que no son Recomendables Quitarnosla Al menos Voy a quitarme todo esto Me voy a dejar los cuatro Y el ar Ala, pues más mierda Bueno, tenemos Trilo de cuatro O sea Tenemos 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 un trío Que vamos a jugar Aquí Tener en cuenta Que esto Si vemos tal Aquí tenemos el multi Lo bueno sería El tema del Full Que hemos cogido antes Mal Aquí que tenemos Siete, ocho, nueve, diez La falta Esto es una mierda Pincha en un palo De nuevo No sé si quitarme estos Y aguantar con estos Con una Con una J ya directamente Me vale Que podemos jugarlo también Pero claro Gastar una mano En esta basura O usar esto Pero no Venga Vamos a hacerlo así Bueno, doble pareja Vale, dobles parejas Por aquí Va a ser complicado Que lleguemos aquí A los 2800 Con lo que tenemos Creo yo Vale, doble pareja De nuevo Color Y nos dejamos esto No voy a llegar Si lo voy a llegar Si lo voy a llegar así Que sí Que tal Que no está mal esto Con el multi Guay Pero son 300 Nada más Chicos Necesitamos Madre mía Chicos Vamos a descartar El color No tenemos Me la podría jugar Al color No sería tan mala La opción Quitándome Claro Pero podríamos jugar Dobles parejas De nuevo Yo creo que vamos a jugar Pero no llego A lo mejor Si hago simplemente Dobles parejas Después me quedo Con esto Que es un poco Basura Entonces ¿Qué hacemos? Lo jugamos Esto sería guay Tío Lo de las escaleras Pero Razor de muento No se la está jugando Me tira mucho El tirar Al color Al rey Pero esto está mejorado Chicos Venga Vamos a jugar esto Siguiente turno Posiblemente Descartemos No voy a poder llegar Yo creo A Galú Con 1800 Que sí Que verá Que se multiplica Pero son 600 Nada más Me falta Madre mía Chicos Estoy jodido Estoy muy jodido Bueno Descartes nos quedan Unos cuantos Más no me queda una Quitármelas Vamos a descartar esto No, no, no Bueno Tenemos jotas Pero no voy a llegar Chicos Si tiro esto No llego Y ya Veis La dificultad Después Que si no También la suerte Tiene un poquito Que ver Si me quito Únicamente esto Podríamos sacar Intentar sacar Un full Nos quedan los descartes Vamos a descartar Y me la voy a jugar Pues mira Si que ha salido Al final Vale Y como teníamos Creo que aquí Si que puede ser Que lleguemos ¿No? Por ser más Más el multiplicador Ay me he quedado Por muy poco Fuera Chicos Nos hemos quedado Por menos de 100 Fuera Estoy guapo Soy un fan De verdad ¿Cuál es tu excusa? Pues el juego Está jodidamente chulo Yo creo que casi 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 Cien Por cien Seguro Que os voy a traer Más partidas De este juego Me parece un juego Muy interesante Así que nada Yo creo que también Habrá que ir probando Habrá que ir mirando También el tema De Cesar Que hay 150 Comodines Tenemos 3 de 150 Ahora como hemos comentado Cada joker Hace algo distinto Este es lo del múltiple Después podríamos Intentar combinar Otro ¿Cómo que tenemos aquí? Pues 10 páginas enteras Para ir rellenándolo Y después ¿Qué más tenemos aquí? Barajas Baraja roja Y el resto Están desbloqueados Descubra al menos 20 objetos De tu colección ¿Qué más tenemos aquí? Los vales Las vales Que hemos estado viendo Que nos van Por ejemplo Dándonos una carta más Y demás Comodines Que ya lo hemos visto No sé por qué Me sale aquí El aviso este Cartas mejoradas Sellos Vamos Que el juego Está judiamente completo Tío Un montón de cositas Que aún no voy a ver Cartas del tarot Que deberíamos de empezar También a ver Solo hemos visto De un momento El empress Y poco más chicos Lo vamos a dejar Por aquí Ya os digo Muy posiblemente Os intente traer El juego Pues cuando O sea Os intente traer Alguna partida más Si veo sobre todo Que hay bastante interés Por el juego Pues posiblemente Os lo traiga Esta misma semana Alguna partida más Así que nada Espero que os haya gustado El juego Si os ha gustado el juego Darle like Suscribiros al canal Si no haces suscritos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!